El presidente Enrique Peña Nieto destacó la relación comercial que tienen México y Estados Unidos, así como la integración de sus economías a través del Tratado de Libre Comercio, ante los directivos de los medios de comunicación más influyentes del mundo. También subrayó que en la Unión Americana, los 35 millones de personas de origen mexicano, de las cuales solo un tercio son migrantes, contribuyen diariamente con trabajo y creatividad al desarrollo y bienestar de ambas naciones. En la medida en que más personas, y especialmente de los Estados Unidos, conozcan mejor a México y a su gente, pondrán a entender que los mexicanos somos más que vecinos, somos socios, somos aliados y somos amigos. Debo aquí decirlo, el diálogo será también el camino para la nueva etapa en la relación entre México y Estados Unidos. Sin duda, iniciará una era de nuevos retos, pero también, y esto es lo que yo quiero subrayar, de grandes oportunidades para encontrar nuevos caminos de cooperación y prosperidad compartida. No puede ser de otra manera, la relación bilateral es tan profunda que va más allá de la relación entre gobiernos. Con más de un millón de cruces fronterizos legales de personas cada día, compartimos la frontera más transitada del mundo, que une a 10 estados de ambos países, en donde viven más de 95 millones de personas. Al recibir en la residencia oficial de Los Pinos a los miembros del Palais Center, que participan en la vigésima primera reunión anual cumbre de su Consejo Internacional, el primer mandatario enfatizó que las economías de ambas naciones llevan 22 años integrándose a través del Tratado de Libre Comercio. En el acto, en el que estuvo acompañado por su esposa Angélica Rivera de Peña, indicó que poco se sabe que en promedio las exportaciones de México a Estados Unidos tienen un 40% de insumos producidos en Estados Unidos. Notimex.